Hola, amor mío. Espero que estés bien esta noche. Hoy voy a dedicar mi tiempo a hacerte sentir bien, porque es lo que más me importa en este mundo. Voy a hacer que te sientas feliz este ratito que estemos juntos tú y yo. Voy a hacer que te sientas cómodo, que te sientas relajado. Me he puesto mi picama para acompañarte a dormir y tengo pensado estar aquí contigo hasta que te duermas. Gracias. 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 Recomiendo. Quiero que ahora te pongas cómodo, no hace falta que te tumbes en el suelo como yo, pero puedes buscar sentarte o tumbarte en una cama, lo que tú prefieras, con lo que estés más cómodo. Quiero que puedas relajarte al máximo. Quiero que puedas relajarte al máximo. No sé si te lo habían dicho ya, seguramente sí, pero que sepas que estás muy guapo esta noche. Tienes un brillo especial en los ojos, no sé por qué será, pero tu mirada hoy está preciosa. Realmente todo tú estás preciosa. . Tienes el pelo muy bonito Creo que nunca me había fijado Pero se nota que te lo cuidas Lo tienes muy bonito Tienes el pelo muy bonito Me encantaría ahora escucharte a ti Quiero... Desearía que me cuentes Que tal te ha ido el día de hoy Quiero saber si... Si has conocido gente nueva Si... Has pasado por algún momento de estrés hoy Quiero saber en general Cómo te ha ido Si... Has estado bien Cuéntame Cuéntame Vaya Has hecho Mucho más que yo Definitivamente Tienes Una vida increíble la verdad Te tengo mucha envidia Te tengo mucha envidia Si... Por lo que me cuentas No se... Puedo ver que... Que... Eres una gran persona Bueno... Que... Eres... Buena gente Con los demás Y... Eso dice mucho de ti Me encanta Cómo eres Cómo eres Cómo eres Cómo eres Con los demás Cómo eres Tú mismo En tu soledad Eres una persona maravillosa Quiero que lo tengas en cuenta Cómo eres Cómo eres Cuéntame Cómo eres Testa Lo 앞에 Cómo eres Cómo eres Quato Cómo eres Cuéntame Cómo eres Cómo eres ¡Suscríbete! Ah, me da un poco de vergüenza, pero tengo una cosa preparada para ti. Creo que eres alguien genial, alguien muy importante. Para muchas personas. Y me gustaría que eso te quedara muy claro. Porque nada me gustaría más que verte contento. Así que te he preparado unas frases que te representan unas palabras que te van a hacer sentir muy bien. Y que a la vez te van a relajar. Quiero que las escuches muy atentamente. Y quiero que se te graben en la cabeza. Porque aquí no está permitido sentirse mal. Al contrario, voy a hacerte sentir muy bien con lo que te voy a decir ahora. Las tengo que apuntar. Ya he encontrado algunas. Y presta atención que esto se quede grabado en tu cabeza. Y en tu corazón. Quiero decirte que a tu lado todos los problemas se vuelven insignificantes. Eres cuanto necesito en todo momento. Contigo, cada instante se convierte en un hermoso recuerdo. Haces que todos mis recuerdos sean preciosos si son contigo. Contigo, cualquier persona puede afrontar cualquier desafío. Contigo, el tiempo se detiene y solo existe el presente. Contigo, tú eres ese abrazo que cualquiera necesita al final de un día duro. Cada día, a tu lado, para cualquiera, es un regalo que valoro profundamente. Tú eres maravilloso porque puedes amar a cualquier persona tal y como es. Igual que sé que te amas a ti mismo tal y como eres. Y eso es simplemente maravilloso. Eres el tesoro más valioso. Que guardo en lo más profundo de mi corazón. A tu lado, cada día es una aventura. Una aventura llena de risas, sin duda. Pero también de mucho amor. Eres muy cariñoso. Eres muy cariñoso. Muy, muy cariñoso. Incondicionalmente. A tu lado, el amor se convierte en la fuerza más poderosa de este mundo. Así, tal cual lo escuchas. Y así. Tengo unos cabos. Conocido. Tengo unos cabos. Ya. Te he. Te he. Tengo unos cabos. Lo escuchas. Espero que esto no te haga sentir incómodo Es lo último que quiero Lo digo, todo esto lo digo con todo mi corazón Y por eso quiero que te lo tomes en serio Eres una persona muy valiosa Muy, 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 muy valiosa Ahora, para terminar de hacerte sentir Muy bien Me gustaría regalarte un poco de música Música que te va a trasladar A un lugar precioso Me gustaría que mientras la escuchas Recuerdes, todo lo bonito que te he dicho hoy Quiero que pienses en ello Y que lo asumas Porque es así Ahora disfruta mucho Música 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 Música